Buenos días, Nachayomi. La aspiradora de casa dejó de funcionar, aquí podéis ver la Roborock, la modelo C50, que dejó de funcionar y bueno, nos da un error que en teoría dice que es un error del láser. Error 1. Encienda el cabezal láser y concluye que no haya obstrucciones ni atascos. Más claro, agua, ¿no? Vamos al vídeo. Chao. Hola, buenas. Pues aquí estamos con la aspiradora, la Roborock, el modelo S50, el S50E si no me equivoco, que es la Xiaomi, la Roborock. Y es, bueno, una aspiradora que va muy muy bien y que realmente nos gusta mucho cómo funciona y realmente nos queremos mucho esta aspiradora porque funciona muy muy bien. Bien. Lo que pasa es que hoy nos está dando un error y bueno, no sabemos bien bien por dónde va, aunque más o menos intuimos qué es lo que está pasando. Y bueno, lo vamos a encender, ahora mismo está con los tres LEDs encendidos, que es lo normal. El de media limpieza parcial, el de encendido y el cuando la ponemos a cargar en la base de carga. Es lo normal, ¿no? Bueno, pues si le damos al botón del medio que es el de comenzar la limpieza, va a hablar y va a decir que comienza la limpieza, empieza a mover estas, como podéis ver aquí abajo, tiene una serie de, bueno, lo pongo así, así se ve, una serie de escobillas para poder limpiar. Ahora, tiene aquí otra que va girando, está todo muy limpio y en condiciones porque le hacemos un mantenimiento bastante seguido. Sensores, 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 esta llena de sensores, realmente es una muy buena, muy buena máquina, pero nos dio un pequeño error y ahora vamos a ver cuál es el problema. Aquí lo podéis ver, es la Roborock. Vale. Y el problema está en que le damos al encender. Comenzando la limpieza. Como toda aspiración enciende, se enciende la escobilla. Pero se para, no hay actividad. Lo hace por segunda vez. Por tercera vez. Error 1. Enciende el cabezal láser y compruebe que no haya obstrucciones ni atascos. Vale. Nos habla de error 1. Enciende el cabezal láser y compruebe que no haya atascos y tal. Si nos vamos aquí, vemos una luz roja encendida de error. Y en teoría el cabezal láser está aquí. ¿Qué es esto de aquí? Que si vamos girando, tenemos aquí un láser y un LED, que es lo que hacen justamente la detección del área de trabajo, el área de donde va a aspirar y trabajar la máquina esta. Que es realmente muy bueno, porque lo hace todo a través de mediciones láser. Esto en teoría, cuando enciende la máquina, al primer intento que se ponen en marcha las escobillas de aquí, los motores de aspiración, y empieza a funcionar. Esto tiene que girar, porque va haciendo lo que es un láser a nivel de zona y bueno, justamente tiene que girar. Y en este caso no gira. Así que vamos a proceder al desarmado y ver qué es lo que está pasando. Y bueno, es la primera vez que me encuentro con la máquina esta, así que voy a ver un poco cómo va y realmente comentar bien cómo va el tema. Pues nada, vamos a ello, vamos con el vídeo. Y nada, si os gustan los vídeos que voy haciendo, como siempre, os lo digo. Suscribirse, suscribirse, que me ayudáis mucho a crear más contenido. El contenido que realmente ayuda a muchas personas y para compartir. Aquí no doy ningún tipo de lección ni nada. Es simplemente compartir y ayudar a otros a solucionar los mismos problemas con los que me encuentro yo en la vida diaria. Así que sin más, nos vamos al vídeo y bueno, seguimos. Aquí estamos con la Xiaomi. Lo que vamos a hacer ahora es apagarla. Así no teníamos ningún... Error 1. Encienda el cabezal láser y compruebe que no haya obstrucciones ni atascos. Perfecto, pues lo vamos a hacer. El cabezal láser es este de aquí, que es el LDS, que es el Laser Distance Sensor. Y bueno, es lo que se encarga de hacer la medición de todo lo que es el área de trabajo, el ambiente, la zona, el lugar a limpiar. Entonces, esto de aquí tiene que girar y estuve viendo que cuando lo encendemos, pues no gira. Entonces vamos a proceder a ver qué es lo que le pasa y bueno, vamos a apagar la máquina. Y a partir de aquí empezamos a desmontar y ver cómo se hace. Apagando. Perfecto. Apagando. Así no tenemos ningún tipo de alimentación. Y aquí, por lo que estuve viendo, nos encontramos con tres tapones de goma, que en teoría, por lo que estuve averiguando, aquí debajo hay unos tornillos que tenemos que quitar, desmontar. Aquí hay un tapón de goma, como se puede ver, lo dejamos aquí, aquí debajo hay un tornillo, que es un tornillo de estrella, un phillip. Esto, si lo quitamos con cuidado, y bueno, aquí podemos ver que cuesta un poquito, pero si lo hacemos con cuidado, sin raspar, sin rascar la máquina, lo podemos sacar. Vale, en este caso, este quizá no sería el más indicado para hacerlo, a ver si para este, no, este se lo ponemos aquí. Pues nada, sacamos estos tornillos, estas gomas y desmontamos los tornillos. Alguien viene, alguien viene. Vale, uno, dos, tres, 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 tres. Lo siguiente, es desmontar esto de aquí, para poder sacar esta tapa, porque por más que saquemos estos tres tornillos, nos harán falta otros más que están por dentro. Así que no tenemos, será genial esto, y con nuestro tornillador, hacer presión por aquí, suave, sin romper nada. Eso que suena, son unos clics, de unas trabas, que lleva. Sin hacer mucha fuerza, es simplemente buscar la posición, intentamos meter por debajo, ya tenemos una parte afuera, por debajo el destornillador, y sin hacer mucha fuerza ni marcar la máquina, esperamos a que haga el creca. Exacto, y como veis, tenemos la botonera afuera, y los creques que hacen los clics son estos, que entran a presión en cada uno de los agujeros, y podemos ver. Otra parte, ahora tenemos que quitar, justamente, esta tapa, esta tapa, tenemos que quitarla, porque nos dificulta para sacar todo lo que es el láser, que está justamente aquí debajo. Por cierto, el láser, estuve viendo para comprar uno, en el caso de que tengan que sustituirlo, y el láser viene con dos componentes, que es el láser en sí, y un motor. Ahora, cuando terminamos de desmontar, les voy a enseñar bien, porque tengo los enlaces, justamente, de Aliexpress, que os lo dejo ahora en el enlace, para que lo podáis ver, y bueno, y a partir de aquí, ver que es lo que tenemos que arreglar, si es el láser en sí, todo lo que es el dispositivo completo, o simplemente es el motor, o simplemente es, bueno, el motor, o simplemente es toda la pieza. Vamos a desmontar, vamos a desmontar ahora, lo que son las bisagras de la tapa. Dos. Y ahora, si levantamos suavemente, vemos como se desprende, bisagra uno. Misagra dos. Y tenemos la tapa de la Roborock fuera. Nos interesa sacar este, 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 y este tornillo, que son los que, en este caso, sostienen toda la base de nuestro láser. Así que seguimos desmontando. Muy importante tener en cuenta, que estos tres tornillos, este, este, y este, que son los del lado del filtro, son diferentes a estos dos. Ahora vas a ver, tienen como una especie de arandela ya incorporada en el mismo tornillo, perdón, y es importante respetar el orden. Quizá la rosca, quizá la rosca es la misma, la métrica es la misma, pero no sé por qué vienen aquí. Y, pues, importante, este, respecto a este, si pueden ver, que son diferentes, son diferentes tornillos. Así que, bueno, los del lado del filtro, uno, dos y tres, son los que tienen la arandela incorporada, y estos dos, son los que son normales. El tipo de rosca, ya vemos que uno es más largo que el otro, aquí lo vemos bien, uno es más largo que el otro. Bueno, entonces, hay que respetar ese orden. Seguimos desmontando, y cuando acabe con esto, vamos a ir a la parte del láser. Vale, tenemos esto afuera. Vale, aquí encontramos uno de los posibles errores. Bien, aquí como se puede observar, tenemos el error uno, nos está dando porque justamente no está colocada esta pequeña correa que hace de transmisión de movimiento de nuestro motor. Habría que ver si no está estirada, si no está cortada. Intentaré ponerla. Y parece que no. Gira bastante bien. Bien, y aquí está el dispositivo. Este es el dispositivo láser que tiene justamente un orificio de medición aquí y otro aquí, que esto es lo que va girando mientras la aspiradora hace la limpieza. Pero si esto no gira, la aspiradora nos marca el error uno. Así que sería importante ver esto, que funcione. Igualmente, lo que vamos a hacer es desmontar todo el sistema. Vamos a desmontar este sistema porque quiero enseñar justamente lo que hablaba de los enlaces de Aliexpress o en este caso también puede ser Amazon. Para intentar reemplazar toda la pieza, sale muy fácil, son simplemente cuatro tornillos comunes, dos, tres y cuatro. Bueno, muy cortos, muy pequeñitos, todos ellos, muy pequeñitos, aquí se pueden ver. Son muy pequeñitos. También he descubierto que aquí tiene un micro USB, no, perdón, sí, es un micro USB, pero no es muy común, pero no sé si es bien o no, pero podríamos intentar de mirar. Que seguramente será para un cambio, una actualización de firmware o alguna cosa que en el sistema, en el servicio de atención al cliente, pues, no puedan, el servicio de atención técnica, perdón, como al cliente, le hagan algún tipo de programación o cambio de firmware a través de esta conexión USB que hay aquí. Vale, lo que decía, aquí se ve muy bien, aquí se ve muy bien lo que es el sensor, el LDS, que es como figura en Aliexpress y en Amazon. Y bueno, ahí lo podéis ver, el montaje es muy sencillo, tiene unos contactos aquí que, por cierto, esto conviene limpiarlo siempre, tanto uno como otro, aquí dentro, por el tema de cepillos. Y es importante que este gire muy bien, lo que voy a hacer ahora es ver si tiene algún tipo. Voy a quitar nuevamente la correa esta sin estirarla, la diferencia de giro, si lo hago girar solo, gira mejor, más libre. Y el motor, en este caso, está un poquillo más duro. Pero lo que vamos a hacer es probar el motor y a ver si gira esto. Lo que decía, si queremos comprar esto en Aliexpress, todo el dispositivo, todo el conjunto, está sobre unos 70, 78 u 80 euros. Vale. Pero, si detectamos que se rompe esto, que justamente es la cuestión del láser, que yo sinceramente no sé cómo medirlo, ni tampoco me voy a poner a desmontar estos tres tornillos. Aquí hay una tapa de goma, por lo que estoy viendo, exacto. Es una pequeña tapa de goma. Ahí se puede ver, una tapa de goma. Debajo hay... Bueno, hay como dos terminales de cobre, dos botones, pero bueno, no os tocaré. Esto es un láser, que en principio estaba funcionando hasta ayer. No creo que se haya roto, no tuvo ningún golpe ni nada. Así que, podemos observar, que si no es el láser, pues tenemos el motor. El motor, también, aquí se quita el motor de forma individual, con un conector, un simple conector, con negativo y positivo, rojo y negro. Y este motor, sí que es mucho más económico, ronda sobre los 12 a 14 euros este motor. Y hay, hay tanto de uno como de otro, hay cantidades y stock, tanto en Amazon como en Aliexpress. Vamos a probar el motor. En este caso le vamos a poner un positivo y un negativo de una batería. Y en este caso vamos a ver si el motor gira. Y si el motor gira, pues vamos a descartar, evidentemente, que el error 1 sea a través de esto. Y ya está. No hay más. La otra cuestión sería ir más abajo y ver el tema de la placa base, si tenemos algún tipo de problema o no. Pero bueno. También tengo que decir que este error 1 se produce después de una limpieza a fondo que le he hecho a la... a la aspiradora en cuanto a filtro y en todo lo que es interior, porque ya le tocaba. Hay que limpiar los sensores que están por aquí delante, sensores y que tiene debajo. El filtro que está aquí. Este filtro hay que cambiarlo. Por cierto, muy importante, si vais a comprar en Aliexpress, si compráis algo que haga falta o el motor o todo el conjunto, pues también ya pedir un kit de filtro, de escobillas, que sale muy muy barato y aprovecháis el envío, ya que tarda un poco, depende. En Amazon no tarda, pero en Aliexpress sí que tarda algunos días. Y ya que pedáis, pues pedir todo y realmente os vais a ahorrar mucho dinero y bueno, y que realmente vale la pena porque es en un solo envío y viene todo. Y si puede ser el mismo vendedor, mejor así hace todo un solo envío y bueno. Los que trabajáis con Aliexpress sabéis cómo funciona y que no es rápido, pero sí que llega y bueno, estas cosas son justamente todo de ellos. Hay recambios, hay cantidades, tanto de las escobillas como los filtros, como todo lo que sea a nivel de esta máquina, tienen de todo tipo de recambios y eso es lo bueno, que hay de todo. Entonces, si un mismo vendedor tiene varias piezas para suministrar, pues comprarle a ese. Quizá tenga una diferencia de uno o dos euros respecto a otro vendedor, pero vale la pena ser todo en uno solo y ya nos olvidamos de estar esperando que vengan pedidos y tras pedidos, ¿no? Al menos es mi consejo, es lo que hago y a veces por un euro no vale la pena y estar buscando más ni menos. Vale, vamos a hacer la prueba del motor, no me enrollo más. Y repito, si os gustan los vídeos, suscribiros, darle un like y darle a la campanita para poder estar informados de nuevas cosas que van saliendo. Mira, esto es algo que es cotidiano en nuestra vida, el uso de una aspiradora que se ha roto, bueno, ha dado un error, cosa que no daba ningún tipo de error hasta ahora y vamos a ver cómo funciona, si lo podemos arreglar o no. Bien, ahora vamos a buscar una batería o una pila o lo que sea, porque esto es un motor, por lo que estuve viendo, de 6 voltios, así que con una batería tranquilamente lo podemos hacer circular un momentito, a ver si rueda o no, y en el caso de que ruede, pues volvemos a montar y probamos que la máquina funcione. Bien, lo que vamos a hacer es, tengo aquí una batería de 9 voltios, con los cables, y lo que vamos a hacer es proceder a desconectar el conector de la plaquita que tengo aquí, de la pequeña placa, y vamos a probar el motor, o podríamos directamente probar los terminales, pero bueno, vamos a hacerlo de forma más correcta. Aquí podemos ver, acabo de desconectar, y vamos a poner unos cables muy pequeños. Bien, ya tenemos conectado por colores, el naranja al rojo, el blanco al negro, positivo y negativo, y ahora vamos a respetar lo mismo, en este caso, con la batería, y vamos a poner el negativo, el grande, la batería en este caso es de 9 voltios, pero lo vamos a hacer simplemente para ver si funciona, el motor no le va a pasar nada, simplemente vamos a estar a unos pocos segundos, haciendo funcionar el motor, a ver si va, y en este caso, si va, pues, ya sabemos que el motor, hay que cambiarlo, perfecto, se puede escuchar que funciona, correcto, lo que vamos a hacer ahora es conectar la correa, y volvemos a probar, negativo, de donde toca, en la batería, como podéis ver, funciona perfectamente, no le doy muchos segundos, simplemente dos, tres segundos, funciona perfectamente, pues nada, sabiendo esto, que funciona, que la, la correa funciona bien, volvemos a montar, el conector, sacamos los cables, el conector tiene una sola forma, porque tiene, bueno, una pequeña moldura, donde entra de una sola forma, en el terminal de conexión, así que no hay error, y a partir de aquí, volvemos a montar, importante, limpiar esto, limpiar estos conectores de aquí, y si podemos limpiar los de aquí abajo, con un pequeño pincelito, o uno de estos, palillos con algodón, perfecto, y si puede ser con alcohol, isopropílico, aún mejor, vamos a proceder al montaje, esto es muy sencillo, simplemente ponerlo, y ya está, no hay, no hay que hacer ningún tipo de fuerza, ni nada, vale, pues ahora lo que tenemos que hacer, es volver a montar, los cuatro tornillos, de este dispositivo, uno, dos, y cuando acabe de montar esto, pues seguimos con, el siguiente paso, que es taparlo, o incluso podemos intentar probar, si la máquina ya funciona de esta manera, no creo que tenga ningún tipo de, de impedimento, si no nos dirá error o no, pues venga, lo acabo, y vamos, pues nada, acabando de montar, ajustamos, esto es plástico, así que hay que tener mucho cuidado, es un plástico resistente, pero no tenemos que pasarnos, vale, no voy a poner el protector ahora, aunque sí que podría, pero prefiero verlo, si funciona, lo que voy a hacer, es quitar un poco, las cosas de aquí, porque si, si la máquina comienza a funcionar, pues posiblemente, que muchas de las cosas, se las lleve por delante, perdamos tornillos, perdamos soportes, plásticos, y no quiero que se lo lleve nada, estaría aquí en el filtro, pero por las dudas, vamos a encender la máquina, es una luz, enciende las tres luces, y si le damos a la primera, de aquí al centro, que es limpieza, comenzando la limpieza, funciona perfectamente, en pausa, pues lo podéis ver, era simplemente, que esta correa, estaba suelta, en el caso, de que no sea la correa, pues podemos seguir investigando, como acabo de enseñarlo, si es el motor, y si es el motor, pues podemos reemplazar el motor, también podemos limpiar, los contactos del motor, con el conjunto del láser, del LDS, no me quiero equivocar, el LDS, pues aquí lo veis, reanudando la limpieza, repósito de polvo extraído, repósito de polvo instalado, pues aquí está, ahora vamos a proceder, al montar nuevamente, todas las partes que tocan, que ya no nos marca más el motor, lo que hacemos, es simplemente poner, esto que va, al revés, a partir de aquí, es montar nuevamente, todo esto, con los tornillos, recordaros, de darle un like, de suscribirse, que está muy bien, y me ayudáis, a seguir haciendo este tipo de contenidos, y recordaros, los tres que tienen, este tipo de, de arandela, iban del lado del filtro, o sea, que son los del lado del filtro, tampoco hay mucha pérdida, porque son tres y dos, son tres iguales, y dos iguales, o sea, que es muy fácil de, de, ubicarlos, pues nada, sigo con esto, y cuando acabo, vamos con la siguiente parte, pues terminamos de ajustar, repito, no ajustar a tope, y esto es, un poco flotante, porque intenté ajustarlo, retratando más, y dándole más fuerte, pero no, no tiene ningún sentido, porque, de hecho, cuando lo estaba desmontando, estaba así como flotante, y veo que no, no influye en nada, ponemos las tres tapas de goma, que son los que, encontramos al principio, que nos ocultan estos tornillos, lo podemos hacer ahora, con más facilidad, sin poner la tapa, uno, dos, el tres, las tres tapas de goma puesta, y ahora vamos a proceder, a poner, justamente, lo que vendría a ser, la tapa del filtro, esto va aquí, y pondremos, lo que son, las bisagras, o los soportes de las bisagras, tienen una forma, no hay equivocación, esto va, hacia el lado de adentro, tiene como una forma curva, y, buscamos, la forma, que le ponemos, los tres tornillos, de cada uno, para que esto pueda abrirse, uno, dos, tres, uno, dos, y tres, pues nada, lo he dicho, voy a, a seguir investigando, de este conector, que está aquí, este conector, que tengo, micro usb, o mini usb, yo creo que es mini usb, entonces, voy a seguir investigando, para, para ver, si esto es, para cambiar el firmware, o, o de que, de que para este tipo, de conector, y de que serviría, si es algún tipo, también, de programación específica, de cada uno, de los programas, así que, prometo, seguir investigando, y a la que tenga una novedad, pues, haré algún tipo de vídeo, respecto a esto, a mí lo que me interesa, es que la máquina funcione, porque esta máquina, en casa, no para de funcionar, la podemos incluso, hacer funcionar, desde el móvil, con una aplicación, que viene de, propia de la marca, y os prometo, que estando fuera de casa, le das el botón de limpiar, y la máquina limpia, incluso te envía un, te envía un, bueno, te va indicando, en la aplicación misma, cómo está limpiando, en qué sector, que previamente, hemos marcado nosotros, debido a que, justamente, este láser que tiene, hace la medición, de toda la, lo que vendría a ser, el ambiente, a la casa, y lo guarda, en un programa, y nosotros podemos, ir y enviar la máquina, a limpiar, a una u otra habitación, es fantástica, bueno, aquí se puede ver, ya tenemos esto instalado, y ahora simplemente, nos quedaría poner la tapa, que va con los píos, con estos, soportes, un poquito sucio, y tiene un poquito de polvo, pero bueno, esto no afecta en nada, y esto va, simplemente a presión, ya, tenemos la máquina funcionando, reanudando la limpieza, se mueve perfectamente, el cabezal, en pausa, la máquina funcionando, si os gustó el vídeo, compartirlo, darle un like, suscribiros aquí abajo, suscribiros, ya lo veis, error 1, solucionado, reanudando la limpieza, perfecto, pues ya está, en pausa, reanudando la limpieza, y ya está, y ya está, y ya está, y ya está, Gracias por ver el video.